Hola, mi nombre es Giorgio Jackson y desde el 2018 me toca representar en el Congreso a las vecinas y vecinos de San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Este año fue distinto para todos y todas. El COVID-19 ha impactado al mundo entero en muchísimas más dimensiones de las que podríamos haber imaginado. Y lo cierto es que mientras todas y todos no hayamos recibido la vacuna, aún obligará a los estados a comprometer mayores y mejores políticas sanitarias y económicas para enfrentarla. Esta cuenta pública debió haber sido en las calles. Junto a ustedes, como cada año, quiero contarles qué hemos hecho como diputación y como bancada de Revolución Democrática en medio de este tormentoso 2020. Partimos el año recibiendo lamentablemente informes internacionales que confirmaron lo que hemos visto en las calles. Producto de la represión policial, Chile está atravesando la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura. Frente a esto no hemos sido indiferentes y además de las acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior, Intendente y Presidente de la República, también interpusimos una querella criminal contra los responsables en la cadena no. Si nos tomamos en serio para que nunca más en Chile, estas conductas no pueden quedar impunas. Lamentablemente aún no hay justicia y reparación para las víctimas y ni siquiera un cambio en el actuar de carabineros. Y es por eso que seguimos empujando por una refundación de las policías, institución en crisis desde hace mucho, cuyo rol deja bastante de ser el de proteger a la ciudadanía. Antes de las cuarentenas y la recesión que vino después como bancada de Revolución Democrática y como el Frente Amplio, propusimos una batería de medidas económicas, laborales y sanitarias para hacerle frente a lo que venía. Chile tiene los fondos soberanos, tiene la capacidad de tener deuda porque tenemos la deuda neta más baja de los países de la OECD. ¿Cuándo, si no ahora, es el momento de activar esos recursos? Renta básica de emergencia, suspensión de créditos y otros, buscando no exponer a las familias trabajadoras al virus ni que tampoco a que pagaran los altos costos de esta crisis, sino que fueran quienes más recursos tienen, los súper ricos, quienes financiaran esta crisis a través de una reforma digital. Intentamos correr el cerco en todas las medidas presentadas por el gobierno, pero siempre resultando ser insuficientes ante la magnitud de la crisis y la hiperfocalización con la que iba implementando el gobierno, prefiriendo la performance mediática a la entrega de ayudas reales a la gente. Ante la escasa ayuda social y la creciente presión ciudadana por soluciones, apoyamos proyectos que lograron apaciguar un poco el surco enorme que esta crisis ha dejado en el bosío de las familias trabajadoras. Para que hoy día podamos entregar soluciones concretas de certidumbre, de certeza, a las familias trabajadoras chilenas que puedan retirar su fondo de pensiones. Si miramos este 2020 desde la perspectiva de la crisis, parece completamente oscuro, pero no podemos olvidar esos momentos en los que se triunfó, en los que el pueblo movilizado en las calles y turnas triunfó dejando atrás la constitución de Pinochet y abriendo el camino constituyente, paritario y con escaños reservados para los pueblos originales. También, desde la Diputación, estuvimos peleando en las sombras junto a Ana Belén, estudiante universitaria que como miles al grado de Chile dio sus ingresos y el de su familia afectado por la pandemia. Sin embargo, el Minedur le negó la gratuidad para continuar sus estudios. Siguiendo el lado educacional, también logramos el confinamiento de matrículas durante la pandemia, además de prohibir a colegios particulares subvencionados cancelar matrículas el 2021 a estudiantes que hayan tenido deuda durante este año. También se aprobó y despachó el proyecto que aprobamos de la diputada Camila Rojas y el senador Juan Ignacio La Torre, Chao Dicom, que previene la publicación de boletines comerciales de doctores educacionales. Otro logro de este año fue poner en la palestra y comenzar a legislar sobre un tema que se hizo mucho más visible durante la pandemia y que impulsamos junto a la diputada Maí Torcino a través de un proyecto llamado Mi Jefe Sunado. Como sugiere el nombre, el proyecto busca terminar con la precarización laboral de miles de trabajadoras y trabajadores de aplicaciones que hoy se han explotado a nombre de la tecnología y del futuro. También destacar ante el creciente sobreendeudamiento de las familias chilenas el proyecto Deuda Maldita, por el que hemos trabajado ampliamente junto al equipo para combatir y regular los abusos de las entidades financieras, del cual se aprobaron varias indicaciones en la Cámara pese al lobby y la campaña del terror de bancos y el riteño. Y finalmente, hace muy poquito en la Cámara de Diputados aprobamos la idea de legislar un proyecto de muerte asistida o eutanasia. Y la verdad es que no es un debate fácil, pero es un debate que yo, al menos, espero que pueda traer algo de detenida. Si se puede avanzar en tratamientos paliativos, por supuesto. Por supuesto que vamos a estar disponibles, pero para eso necesitamos de patrocinio ejecutivo y de recursos. Quería finalizar este mensaje dándole las gracias a las organizaciones sociales, vecinos, vecinas, expertos y expertas por aportar con su tiempo y trabajo a sobrellevar este difícil año. Y pese a todo lo que significó el 2020, queremos empezar este nuevo año con esperanza porque tenemos procesos importantes que se veren por delante. Si nos dormimos en los laureles, las cosas no cambian. Por eso tendremos que empujar juntos y juntas este año en el que se juega la posibilidad de tener una nueva constitución que garantice la dignidad y el buen vivir para todos y todas. Mando un abrazo grande y a cuidarse.